Un día tiene que llegar, yo partiré Un día tiene que llegar, yo partiré Tú llorarás y lloraré Tú me hablarás y te hablaré Con la pena en la mirada, yo partiré Aunque parezca sin abrazarnos, yo partiré Aunque no tenga explicación, yo partiré Me pensarás, me pensaré y no sabrás que engañé Cuando el silencio nos envuelva, yo partiré Morena, rosa y negrosa, yo partiré Cambia su curso en valentía, yo partiré Quiero vivir, quiero caminar, sonreír y despertar Como una vez en primavera, quiero volar Mi destino, mi destino es hacer Mi voluntad, necesito, necesito Mi voluntad, necesito, mi voluntad Donde me lleve el corazón, yo partiré Sin importar a qué región, yo partiré No más fingir, no más ceder, ni discutir, ni parecer Abandonando las cadenas, yo partiré Abandonando las cadenas, yo partiré Antes que llegue nuestro adiós, yo partiré En lo más bello de los dos, yo partiré Sin explicar o sin por qué, pensarás, me pensaré Y con tu nombre entre los lados, yo partiré Mi destino, mi destino es hacer mi voluntad Necesito, 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 libertad Y liberta Gracias por ver el video.